papá última pregunta porque ya me aburrí dice tengo un bocho que no arranca y si hay chispa y corriente pero no da marcha solo arranca empujándolo y a sulfata el poste de negativo de la paz la batería que será señor juan primeramente las tierras ya les he dicho muchas veces que hay que checar las tierras la principal que va de negativo de la batería y la otra que va abajo de la tradición al chasis el motor si le falta alguna de esas tierras principales se va porque le falta tierra el poste está por la tierra ahora si ya limpia todo y sigue igual pues hay que ver la marcha ok la batería la batería que sirvan tanto batería es que no nomás esto es una cosa porque si le da pucho ni jala quiere decir que está funcionando en el motor bien pero el motor de arranque el switch está fallando bueno con esto terminamos chicos bye bye muchas gracias papá adiós eso